La ley es más o menos lo mismo Claro, claro Por ahí, qué sé yo, podemos acontar algunos matices Por ejemplo Me encantan los matices Sí, bueno, acá te voy a contar uno que me acuerdo en este momento Que habrá muchos, ellos capaz que se acuerden y otros Por ejemplo, yo me acuerdo que nosotros en algunos momentos Tuvimos buenos momentos en el equipo Siempre estoy hablando del equipo de primera En el que jugábamos por los porotos Y no siempre nos ha ido bien Y a veces nos ha ido mejor, otras más o menos y otras peor Pero en una época que Carlos Paz era muy reconocido por los tercer tiempos Hacíamos unos tercer tiempos que los clubes de Córdoba y del interior Se peleaban por venir a Carlos Paz por los tercer tiempos que había Y aparte por los paisajes que le ofrecíamos Eso es uno de los matices Y cambiando de tema Hay algo que no quiero dejar pasar por alto Que no... Hemos tocado algunos temas Por ejemplo, Ale recién algo comentaba al respecto Y es el espíritu del rugby Que hoy yo creo que un poco se ha perdido Cosa que antes era algo... Yo creo que es fundamental No solamente en nuestro club Sino en el rugby en general, ¿no es cierto? El espíritu del rugby es algo muy, muy importante Que quizá no aparece en todos los demás deportes, ¿no? Algunos más populares que el rugby no lo tienen Y el espíritu del rugby es muy, muy importante Sobre todo el tema de la amistad Por eso la historia de los tercer tiempos famosos Por los cuales se conocen el rugby, ¿no? Por mi parte no tengo otra cosa que decir Porque mis compañeros y amigos ya se han explayado muy bien Pero usted dejó unas latas ahí adelante Estos son los famosos cadáveres Parte de los tercer tiempos también, ¿no? Gracias